Bueno amigos y estamos hoy aquí con el ganador de innovación turística, se trata del hotel Yemaya en Little Corn Island. Hoy estamos conversando con su gerente general desde el mes de noviembre, ellos cambiaron de gerente y hoy vamos a conversar con él sobre este premio que han ganado el premio El Huehuense a la innovación turística, él es el señor Ashwin Kumar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Ashwin? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, gracias, gracias por este magnífico premio, eres nuevo en Nicaragua, así que me gustaría saber qué es este premio para ti y cómo has encontrado la vida en Nicaragua. Bueno, para empezar, como un hotel profesional yo he viajado mucho, he trabajado en muchos países y estaba diciendo a alguien recientemente que Nicaragua es el primer y único país hasta ahora donde no he visto como un extranjero. He sido bienvenido por todo el mundo, sin desesperación y la gente ha abierto sus hogares y sus negocios y sus corazones a mí. Me siento muy caliente y bienvenido. Y eso es algo que es característico de la gente Nicaragua, porque creo que abrimos nuestros brazos a todos, especialmente a los extranjeros. Nunca he sentido a un extranjero, he sentido a casa, incluso en un pequeño con isla donde hay resorte. Yo vengo de una parte de la India donde el clima, la flora, la fauna, los árboles, todo es exactamente lo mismo, así que no siento que estoy aquí, siento que estoy en casa. Ok, después de tener este prezo magnífico para ti, para el Jemaya, ¿qué planes tienes para el futuro? He oído que estás planeando para expandir. Tenemos planes para expandir, hemos comprado más tierra y definitivamente tenemos planes, pero no este año. Este año estamos consolidando nuestros esfuerzos en la conservación ambiental, así que, como saben, los patrines de la naturaleza están cambiando todo el mundo. Así que estamos planeando de empezar la harvester de agua, estamos planeando de llegar a la energía solar. Estamos planeando de llegar a la energía solar. Even ahora, tratamos todo el agua de agua que generamos en el resorte, tratamos todos los tipos de agua que generamos en el resorte. Tratamos todos los tipos de agua y sacamos de agua en la tierra. Pero ahora vamos a mejorar en eso por tener un piso de agua que rechaga el agua de tierra. No cortamos árboles, no usamos el árbol tanto como posible. Usamos el árbol de árbol para hacer nuestro trabajo. Generamos empleo. 99% de nuestros trabajos son de la isla, de los pequeños. Así que nos entrenamos y nos ayudamos a convertir a los hoteles con experiencia. Así que estamos tratando nuestro mejor. Estamos tratando nuestro mejor en un pequeño modo. Como dicen, cada caja hace un océano. Así que en un pequeño modo, estamos tratando de hacer el mundo un lugar mejor. Como dicen los japoneses. Bien. Bueno, estoy feliz porque esta es una oportunidad excelente para todos los turistas a permanecer en un lugar muy delicado y con un gran servicio en nuestra riqueza. Muchas gracias, es un placer. Es un placer. Gracias. Gracias. Y estamos hoy con Xochitl Aguirre, quien es la gerente general del Hotel Plaza Colón, y con Ninosca Dávila, quien es la gerente de operaciones. Muchachas, felicidades por este premio también merecido. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy y compartir con nuestros televidentes qué significa para el Hotel Plaza Colón este premio. Verdaderamente este premio nos llena de orgullo y es un honor poder recibirlo por todo el esfuerzo que hacemos con ese enfoque de la sostenibilidad. Somos el primero y hasta el momento el único hotel certificado por Rainforest Alliance en la ciudad de Granada. Entonces este premio viene a complementar todas esas acciones y retribuir todas esas acciones y el compromiso del personal con todo ese enfoque de sostenibilidad que estamos llevando. Contanos un poquito para nuestros televidentes qué significa ese premio de Rainforest Alliance. Sí, Rainforest Alliance es una certificadora y entonces esta certificadora nos otorgó, verdad, este documento que permite y que certifica que el hotel lleva a cabo prácticas sostenibles en tres ámbitos, ambiental, sociocultural y empresarial. Perfecto, ¿a qué se debe creen ustedes que el jurado calificador que fue muy estricto mencionó, le dio este premio al Hotel Plaza Colón? Bueno, fue una serie de procesos, de procedimientos en los cuales ellos nos evaluaron, principalmente nuestras operaciones, las cuales tenían que estar fundamentadas tanto en documentación como en visibilidad, es decir, teníamos que demostrar lo que estaba plasmado en un plan. Luego llegamos ante un jurado, hicimos una presentación y pudimos claramente evidenciar todo lo que el hotel hace en lo que es la parte operativa con una parte sostenible, o sea, lo ambiental, todas nuestras acciones. Es muy importante que nuestros televidentes sepan de que esto tiene que ser algo demostrado, o sea, no es que un jurado calificador se reunió y decidió que el Hotel Plaza Colón, o sea, fue, es un proceso, es un proceso donde tienen que comprobar que todo lo que ustedes presentaron para acceder a ese premio ha sido realmente real. Exacto. Y contanos, ¿qué planes tiene el Hotel Plaza Colón para este año? Bueno, para este año... ¿Qué novedades tiene para este año? Sí, para este año... Aprovechemos para compartir. Claro que sí, vamos a comenzar a darle como un pequeño refrescamiento a nuestras habitaciones, con un toque un poco más moderno, esto con el fin de siempre estar con esas nuevas tendencias de la vanguardia, ¿no? Pero igual seguir trabajando en todo lo que refiere a sostenibilidad, seguir concretando todas esas acciones que están plasmadas en nuestro plan para el 2017 y pues reforzar y empoderarnos cada vez más de esto que es la sostenibilidad y que es uno de nuestros fuertes como hotel. Sí, claro, definitivamente. Bueno, amigos, nosotros felicitamos al Hotel Plaza Colón en la ciudad de Granada por este importante premio. Es un premio importante porque es un premio que requiere de mucha entrega y de mucha dedicación. Nosotros ya regresamos con mucho más aquí en los premios Huehuense.